A la plebe le gusta bailar con la banda, con la banda Y al estilo, las caronas, las armonías y la tambora, trompetos, trombones y clarinetes La mala tuba que suene fuerte porque ando entrado y muy alegre, los aburridos son los ausentes Es el sabor de la banda, lo que le gusta pero se asusta porque me paso de aprovechar Le robo un beso de beso en diario porque me trae muy enamorado Es el sabor de la banda, lo que le gusta pero se asusta porque me paso de aprovechar Le robo un beso de beso en diario porque me trae muy enamorado 24-7 al 100, que bailen los cuacos parientes A la plebe le gusta bailar con la banda, con la banda Y al estilo le voy bailando muy suavecito de cachetito Y si se deja de cartoncito de lado a lado y de brinquitos y unos besitos de enamorado Es el sabor de la banda, lo que le gusta pero se asusta porque me paso de aprovechar Le robo un beso de beso en diario porque me trae muy enamorado Es el sabor de la banda, lo que le gusta pero se asusta porque me paso de aprovechar Le robo un beso de beso en diario porque me trae muy enamorado Es el sabor de la banda lo que le gusta Pero se asusta porque me paso de aprovechado Le robo un beso de beso en diario porque me traigo enamorado Es el sabor de la banda lo que le gusta Pero se asusta porque me paso de aprovechado Le robo un beso de beso en diario porque me traigo enamorado Muy enamorado Muy enamorado